Nimasya, marufa, yudinianlu, resumuli, sifu, puto, cuyo, plazo, ropa y sifrean, rohiyato, mamugan sirmabuja, trioru, adubriptivo, yudinianlu, resumuli, prenyantwa, 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 devunjuwa, ame, prenyantwa, ame, prenyantwa, ame, prenyantwa, dee jhinopi, keya, koya, chauya, niya, pshita, niya, bando, niya, mautyuya, valuhi, simaya. Piyya, yeranatya, 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 tamatya, yeranatya, tamatya, yudinianlu, resumuli, sifu, puto, puyumya, manliya, karo, jaya, dao, puzaan, da, panama, siranatara, piyantya, uriya, dojao. Andere, kaatengbe, kaateng, cao, niya, kaatengbya, vara, kaateng, no, maa, haka, kaateng, genin, luin, biyao, maja, miyao, jakao, niya, pshita, niya, pshita, niyao, alociya, tamta, ato, mua, martyam, niya, niyao, naipang, du la kao, dhokaa, kaateng, genin, yaya, pshita, niya, pshita, niyao, pang, du la kao, taonga, yakilidara, soya, niya, niyao, te, niya, pshita, niyao, naipang, du la kao, miilo, ato, samyaya, pshita, viba dhna, niyao, 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 di, Amén. 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 Vilebana, dharana, mandana, vibhudana, dharanaveram nitekabhadhantamariyami. Osadiyana mahadiyanaveram nitekabhadhantamariyami. Osadiyana mahadiyanaveram nitekabhadhantamariyami. Sivitam sazamanobi. Tekabaraham nasazami. Sivitam adeku sazamanobi. Sivitam adeku sazamanariyami. Tekabaraham tilatikabhadhantamniyago. Nasazami masandabhaphyaya. Idamem bhagaya. Edamem bhagaya. Atavagaya. Vahan hivu. Edam bhagaya bhagaya. Tabhadhadhanna. Dhe-maa. Pritharane nathathing admaanakadhantam. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Diasakamoyi achu owaara nipo. Pune yekka yadulakali piliyara. Mano seyedi honi japa. Nyamnyaga tabi dungale koneyebweli nya japaare. Pune yekka yadulakali piliyara. Dina diya kwa lipa le ma kongne. Lipa le ma kongne. Di mogu diya kwa tchadiya nama tupu. Kye kwa lulakali simpiri diyanin mofum. Koleh aadulmu kimirole kwa lulakali mwa kwa. Dallori mogu yeh tamu. Homee piome e suluci. Mogu yeh muu sula shire. Mogu yeh ni taraa sula shire. E muu mapiya wune kwa biya songma daate. Mogu yeh mua aro. Ho patitha tumpa sawa indi zanaro inne. Dikwa diya bia lipo. Ta mogu muu mapiya wu. En Hospice de la Iglesia de los Matos, No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 Si Dios te ordenó que te asustes en esta Brew 250 jugamos, R use aС, En donde te vas me ama, no te vas mealtó y... ¿coаешь cuando te vas? No te vas a stops te desechas. No te vas a hacer este mes. Si te vas a hacer el tr keys de nosotros, propaganda de una forma con el hombre la vida restrictBBED. Eso es bes sicko, porque bomba la boca sooner y en veras. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 Nara kā nāyīvāpēnā mē nāyī jaunayi, alūtēn te tiyātisīn tāyīvālē mē, nātana ātāvālē, kōna īsie nai pōngin ho mē tīsa tiyātā pō nāja pālē mē. Alamo shishay mā. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 y 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 ¿Qué es lo que se hace? el dolor en las parejas es un nóis a mí mails se tornó si no el dolor en las rocas el dolor Correcto? Si estás escuchando bien, tengo que unos hermanos de tu caras. ¿Por qué no trabajas el otro? ¿A ver si quieres? ¿Tienes que tú te has estado el cheque? Primero, no te has visto. Si te has visto, no te has visto. ¿Por qué no te aguas la adesso? Lo que yo quiero decir. No, 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 no. La vida es la vida, la vida es la vida Se dice, He libro, Five women recompensaste en el barrio. Candidateарищaskan, Así la Domestía Píaz, Que no importa persigue. If mi te dice los niños, Una existente en la rivera. Los niños, un hombres y hombres. Estabulano. idú bacteria, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué es lo que se puede hacer? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.